¿Una caja de zapatos en medio de una sala de museo? ¿Un plátano fresco pegado con cinta en la pared? Estas son dos obras de arte. La primera es del artista Gabriel Orozco, presentada en 1993 en la Bienal de Venecia. Quería llamar la atención y lo logró. Fue un acto que marcó la historia del arte y significó una ruptura de paradigmas. La segunda es la obra Comediante, del artista Mauricio Cattelán. Igualmente polémica, pues fue evaluada en 120 mil dólares y hasta dos coleccionistas compraron dos ediciones de la pieza. Pero nos seguimos preguntando, ¿esto es arte? Ese es nuestro tema de hoy en Posta. Fue en 1917 que el artista Marcel Duchamp inauguraría la época postmoderna con su pieza La Fuente, un nigitorio firmado. Fue presentada a la Sociedad de Artistas Independientes que la rechazó al no considerar la arte. Esta pieza, así como las anteriores que ya mencionamos, podrían catalogarse en arte contemporáneo. ¿Qué es esto? El tema de arte contemporáneo es lo que está sucediendo actualmente. Comenzó después de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Dentro del arte contemporáneo empiezan las vanguardias, todo lo que conocemos que termina como ismo, puntillismo, cubismo, impresionismo, etc. Puede ser tema de pintura, tema de escultura, todo el tema digital que es algo que ahorita está muy de moda y en tema de mercado y coleccionismo cada vez va a la alza. Instalaciones y todo lo que es lo multidisciplinario. Por ejemplo, performance que involucra en el cuerpo, la danza contemporánea, videoarte, sonido. Esto un poco diferente a música como tal, sino que es la investigación del sonido como tal. Las personas estaban muy acostumbradas a apreciar el arte desde un tema estético. La belleza, la técnica, el uso del color y simbolismos dentro de las piezas, simbolismos estéticos, figurativos, vaya. Y lo que es ya tema posguerra, tema de arte contemporáneo, es no solamente eso que estamos viendo específicamente. La intención de artistas como Marcel Duchamp era plantear preguntas como, ¿qué es lo que convierte al arte en arte? ¿Quién lo dice? ¿Una institución o una persona? Son preguntas que hoy en día, en pleno siglo XXI, siguen abiertas. El arte contemporáneo siempre ha sido considerado como avant-garde, como algo nuevo, un tema de innovación. Muchas veces está el tema discursivo de invitarnos a reflexionar sobre un tema, saber, ver, pensar y luego repensarlo. Vaya, no nada más es el tema de llegué, vi la pieza de arte y me voy a mi casa y se terminó la experiencia. Es momento de llegar al museo, tomarme un minuto para poder leer la propuesta curatorial y entonces ya hacer este engagement o esta conexión con las obras de arte, platicarlas y terminar la exposición y llevarnos estos temas siguientes días o años después. Es algo que nos podemos conectar, que podemos reflexionar. Son temas políticos, son temas sociales, son temas de una comunidad y pues es abrir un poco también la empatía. Puede ser muy complicado dentro de su forma y su estética, de cómo se ve, pero realmente lo que importa es el significado de lo que estamos viendo. A las personas que se les hace un poco más difícil, es un poco más complicado acercarse, que se acerquen de una manera con el corazón y la mente abierta para escuchar las propuestas de los artistas y para nosotros también hacernos más preguntas. ¿Qué es lo que está cuestionando el artista? ¿Qué es lo que quiere decir a través de esta forma, pero también del fondo? Por eso también la importancia de los textos al visitar exposiciones. Bueno, esta pieza es de uno de mis artistas favoritos regimontanos, Adrián Procel. Es muy reconocido por su hiperrealismo. La mayoría de las personas que conoce su trabajo por pintura. La pintura en tema de figura humana, en tema de diseño gráfico. Estas dos piezas ya habían sido mostradas anteriormente en el municipio de Monterrey. Esta pieza en la macroplaza del Festival Santa Lucía. El lápiz estuvo afuera del colegio civil. Me encanta que estemos aquí. El tema de la forma y el fondo. La forma como tal, pues pueden ver que es una pieza muy literal, vaya, sacada de contexto. Entonces, la importancia de estas dos piezas, de una manera muy, muy poética, es la herramienta. La herramienta, desde niños, como utilizan las hojas de papel y el lápiz, hasta en oficios, como para también procesos creativos. Y cualquiera de nosotros ha estado en esta situación, como cualquiera de nosotros ha utilizado esta herramienta. Toma como inspiración también el proceso del poeta y escritor Alfonso Reyes. Las personas que transitaban o que salían a caminar aquí en calzada y hacer ejercicio, pues se encontraban con estas piezas de arte público, que es súper importante el tema de arte público, la conexión entre el día a día y cómo interactuamos con las piezas. Queremos conocer tu opinión respecto a este tema. Déjanos tus comentarios. Estamos como arrobaapostmx en todas las redes sociales y a mí me encuentras como arroba Roberto Uriel. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!